Luis Soto en el teléfono. Buen día Luis. Buen día Martín. Conmovedor el tema del crisol de raza, ¿te acordás que se decía así? Sí. Crisol de raza. Bueno, vamos a hablar del crisol de raza de una consecuencia de ese crisol que es este radicalismo, este radicalismo que tenemos ahí en las cámaras. Ahora, te leo algo, y de algo que descubrió José Ingeniero, ¿te acuerdas de José Ingeniero? Claro, sí. En 1904 el tipo escribió La simulación en la lucha por la vida. Buah. Un título de La Nación, para que no se dude, dice Una jugada de la UCR hizo fracasar el intento kirchnerista de tratar la reforma jubilatoria. Una jugada de la UCR, dice La Nación. El objetivo es dilatar el tratamiento del proyecto, ¿no? Aprobado por diputados, pero el fondo del asunto es permitir que el gobierno redacte el presupuesto 2025 sin estimar esta inversión, ¿no? Calcular en el 0,43% del PBI. Fíjate que es una maniobra sostenida, pese a que ellos recaudan guita de 120 impuestos de los aportes de los trabajadores en actividad, y que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene un resto de 26.000 millones de mangos. Pero no hay plata, dice el hombre, ¿no? Bueno, lo cierto es que la UCR y partidos provinciales se aliaron con mi ley para congelar la ley. O sea que los radicales, en vista que tienen un discurso crítico, pero luego votan a favor, ¿no? Votan a favor del gobierno. Ingenieros escribió La Simulación de la Lucha por la Vida en 1904. El tipo decía que las especies humanas y animales se presentan como lo que no son a favor de su supervivencia. Este parrafito de Ingenieros vale la pena. El tipo dice, el gusano de cera que oculta su cuerpo bajo un capullo y el delincuente que disimula su responsabilidad jurídica detrás de una presunta enfermedad mental, y repito, presunta enfermedad mental, se transvisten para defenderse de sus enemigos y concretar sus propósitos políticos o personales. Fijate que en 1904 Ingeniero hablaba de los trans, ¿no? Que hoy están de moda y hacen fuerza. Bueno, los radicales hablan de un nuevo radicalismo. Sin embargo, sin embargo, existe una línea que arranca con el general Luis Delepiane y cierra hoy o culmina hoy con el carcelero Gerardo Morales. Nada que ver con Alem, Irigoyen, Los Jaureches, Calabrini, Mansi de Forja, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro. Ilia y Alfonsín. Delepiane fue el jefe de policía que ordenó la tremenda represión la semana trágica, con un saldo de un montón de muertos. La prensa, que en esa época hacía lo que Clarín hoy, decía que hubo 140 muertos. Los demás diarios hablaban de 700. Delepiane íntimo, amigo de Irigoyen, toleró y alentó los atentados de aquellos jóvenes, ¿se acuerdan? Los jóvenes fascistas de la Liga Patriótica Argentina. Claro. Que recorrían las calles de Buenos Aires. Y se sumaban a la policía disparándole a los obreros. Exactamente. Era una especie de policía paralela y baleaban y golpeaban. Pero no solo a los obreros. A inmigrantes y a judíos. Vos sabés, Martín, que se considera que este fue el primer programa, viste, de persecución de judíos de América Latina. Bueno, como reconocimiento a ese mérito, en 1928 Irigoyen lo nombró ministro de gobierno. Bueno, los Morales, los todos, del Oredo, no sé qué adjetivo ponerle, pretenden que estamos en presencia de un nuevo radicalismo que entronca con Alfonsín. Mirá, se mastican a Ángelos, confeso a Volpista en el 76, que viajaba en aviones de Yabrán, ¿no? Un remerde de Yabrán. Bueno, este Yabrán le dio a su amigo Ángelos un préstamo de 28 millones de dólares destinado a la provincia de Córdoba, donde este título era el gobernador. Bueno, a título personal, tomá, Eduardito, acá tenés. Bueno, después Ángelos fue procesado por enriquecimiento ilícito y corrupción. Una perla. En la gestión de Ángelos, comienzo de los 90, aparece como asesor un joven de 28 años, creo, llamado Federico Sturzenegger. ¿Qué tal? Tampoco quiere recordarse de Masachesi, el meren rubio, ¿se acuerdan? Acusado de malversación de fondos para comprar voluntades. Así dice, para comprar voluntades. El tipo fue un inspirador de un monumento a la corrupción que fue la central hidroeléctrica Salto Andersen. La construyó una empresa española, Isolux, y en el staff de la empresa figuraba un director ejecutivo de nombre Horacio Masachesi. Bueno, resumiendo, ¿qué decir de Chupete de la Rúa y de este Morales que anduvo del brazo de la baña? ¿Se acuerdan cuando el radicalismo contrató a la baña? Que era el único candidato de la historia radical que no era afiliado al partido. Bueno, del brazo de la baña, de Larreta, de Macri, de Alberto Fernández también. Y fue partícipe del golpe contra Evo y carcelero de Milagro Salas. Yo creo que si Assange hubiera estado, si la cárcel de Belmarsh, donde estuvo Assange, hubiera estado en Jucuy, no salía. Porque este dijo, mientras yo esté gobernando, Milagro no va a salir en libertad. Así que bueno, recuerdo de la simulación de la lucha por la vida y el radicalismo, este nuevo radicalismo que quieren vender estos tipos. ¡Qué bárbaro! Muchísimas gracias, Luisito. Bueno, un abrazo, nos vemos. Para un uvasal. Bueno. Gracias, Luisito. Gracias, Luisito. Gracias. Gracias.